Yo iniciaría por contratar una buena agencia de relaciones públicas, como lo hizo Acapulco. Acapulco contrató, curiosamente, a la empresa de relaciones públicas que le dio la vuelta al tema de seguridad en Colombia. Entonces, una empresa que tiene toda la experiencia en cómo manejar temas sensibles. Entonces, los contrataron a ellos, ellos fueron los que les armaron todo, eslogans, discurso, en fin, todo lo que se tenía que estar vendiendo a Acapulco, lo que se tenía que hablar de Acapulco. Obviamente, participaron los medios de comunicación locales muy interesados en rescatar el turismo de Acapulco. Estaban viendo ellos afectados también. Obviamente, todos los empresarios turísticos y toda la comunidad de Acapulco. Todos participaron en esta campaña de relaciones públicas de que se viera en la Ciudad de México o en otros lugares que algo estaba pasando en Acapulco, que hay actividades, que están pasando eventos culturales, conciertos, todo tipo de cosas. Y eso generó darle la vuelta a que la gente regresara a Acapulco. Eso mismo tenemos que hacer aquí. Hay muchos compañeros profesionales del periodismo que han estado muy atentos en lo que se refiere al premio estatal de periodismo que, dicho sea de paso, fue rescatado por esta legislatura, esta quinquiquísima primera legislatura. Es cierto que la próxima semana estará sesionando el Consejo de Premiación y nosotros calculamos que el 22 y 23 del presente mes se esté publicando la convocatoria para que nuestros compañeros de los medios masivos de comunicación estén presentando los trabajos que consideren pertinentes en las distintas categorías y géneros. Y con eso se inicia también la revisión y nosotros tengamos todo listo para que este 7 de junio no solo se estén entregando los premios estatales de periodismo en las diferentes categorías y géneros, sino además tenemos un anuncio importante que dar porque quiero informarles a los compañeros de los medios masivos de comunicación que Morelos se convertirá en el Estado pionero para también impulsar una ley de protección a los periodistas con la que se entrega no solo una serie de beneficios materiales, sino también económicos con los que sin duda estaremos contribuyendo para facilitar y otorgar las herramientas para que los compañeros de la prensa en Morelos puedan realizar mejor y con más profesionalismo su trabajo. Gracias, señor presidente. Y también con la Comisión de Justicia y con la Sociedad Morelense. Sin duda, la confianza se construye todos los días, pero seguro se estén, compañeros, compañeras, Sociedad Morelense, que haré el mejor y el mayor de mis esfuerzos para honrar la confianza que han depositado en mí. En esta encomienda, mediante la cual me han conferido la oportunidad de honrar tan alta responsabilidad, aspiramos a la reconstrucción del Poder Judicial mediante el fortalecimiento de los operadores del sistema de justicia bajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, con la finalidad de ofrecer una justicia de calidad para los ciudadanos morelenses. Muchas de las cuestiones que están planteando tienen que ver con el orden, no tanto con recursos económicos. En esta reunión con restauranteros se ha hablado de un abuso de policías de tránsito, la policía vial, que trata de infraccionar a todas las personas, aún cuando no hayan incurrido en violación al reglamento de tránsito. Hay partes que tenemos que ordenar para funcionar mejor. La otra, lo que tiene que ver con las obras y servicios públicos, desde luego que ameritan recursos económicos. Cuernavaca tiene un presupuesto aproximado de 1.200 millones de pesos al año. La mitad de esto se va en gasto corriente, servicio de deuda, pago de basura por su traslado y disposición, y el resto tiene que ir a inversión pública, que se refiere a obras y servicios públicos. Tenemos que disminuir el gasto corriente para tener más dinero y aplicarlo a hacer obras, a llevar mejores servicios. ¡Gracias!